El Rosario, una mujer fue trasladada a un hospital de El Rosario luego de ser agredida por con un arma blanca, los hechos se dieron en la comunidad de Cajón. Ojo de Agua número 2, mejor conocida como El Cerro, comunidad perteneciente a la sindicatura de Agua Verde, El Rosario riña con arma blanca deja un herido hospitalizado la afectada. Se identificó como María de Jesús N. de 44 años vecina de la comunidad de El Cerro, quien presentó una herida en el abdomen, foto temática, pixaba y el reporte llegó a seguridad. Pública a las 2 y 55 horas, se solicitaba la presencia de policías y también de una ambulancia, pues una mujer estaba lesionada, los uniformados y una ambulancia de protección civil se... Dirigieron al lugar del hecho, los paramédicos dieron la atención a la mujer y la trasladaron al hospital integral de El Rosario, foto el debate fuentes oficiales indican que fue la... Expareja de la fémina quien la agredió después de discutir por una deuda de un televisor, acto seguido el sujeto se dio a la fuga, en esta nota, el... Rosario la apuñala expareja apuñalada por deuda.